Los actores ilusionan cada día más a sus fans. En The Fishing Dare, la historia de amor de Serkan y Eda fascinó tanto a la audiencia que, en la actualidad, los fanáticos de la serie sueñan con que los actores que los interpretan vivan un romance en la vida real. Desde que Hander Cell y Keran Bursin comenzaron a trabajar en la ficción, hasta el día de hoy, los rumores sobre un posible noviazgo entre ellos no los dejaron de perseguir. Lo cierto es que en más de una oportunidad, los actores protagonistas de The Fishing Dare demostraron tener tal conexión entre ellos que muchos aseguran que es más que una bonita amistad. Un claro ejemplo de lo que sucede con los intérpretes de Eda y Serkan en la novela turca, es la interacción que tienen en sus redes sociales. En varias ocasiones vimos las reacciones que tuvieron el uno con el otro en sus historias de Instagram o en sus fotografías. Lo cierto es que más allá de los rumores que existen en torno a los protagonistas de The Fishing Dare, ninguno de ellos confirmó o desmintió que existiera un romance. Sin embargo, hace poco fueron atrapados infraganti juntos en un gimnasio. Al verse acorralados por la prensa, Hand y Keram decidieron romper el silencio y hablaron por primera vez sobre su vínculo, se les informará si hay algún avance en este tema, dijo Bursin, mientras que Ercel respondió, lo sabrán cuando suceda, amigos. Gracias por ver el video.